Siento el suelo tan caliente que no toca mis pies Siento llegar gente y más gente después Quiero oírte baby y no puedo escuchar Tómalo con calma y ven a bailar Ya siento subir la fiebre Subir la fiebre Te quiero Dame más fuego Dame más fuego Dame más fuego Y más calor Dame más fuego Siento el cuerpo tan ardiente que no puedo parar Solo tengo en mente que me gusta bailar Estos taqueados siempre en este lugar Tú nos piden marcha y no puedes faltar Ya siento subir la fiebre Subir la fiebre Te quiero Dame más fuego 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 Gracias.